Muy buenas mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Pues aquí estamos en una nueva entrada en el videoblog. Vamos a hablar del famoso anuncio del gobierno en el que se propone prohibir la venta de vehículos térmicos en 2040 y para 2050 que esté prohibido la circulación de este tipo de automóviles y vehículos en general. Creo que en este canal durante el último año y medio os he estado contando todas las claves relacionadas con este asunto y es un poco redundante para mí, aparte de un poco divertido ahora que hay tanto ruido, que de repente el mundo por supuesto se ha llenado de expertos en movilidad, en automóviles eléctricos, en energía, está ocupando la primera plana, bueno pues al final grabo la entrada porque precisamente vosotros me estáis pidiendo que yo haga una entrada hablando del asunto. Muchos me pedís que dé mi opinión y es lo que voy a hacer. En todo caso también sé que muchos de vosotros estáis esperando aquí respuestas y realmente lo que abre este anuncio sobre todo son preguntas. Pero bueno, vamos a intentar organizar la información de una manera lo más correcta posible para que tengas el contexto sobre qué es lo que puede ocurrir y lo que va a pasar y lo que está pasando ya sobre este asunto. En primer lugar voy a hablar un poco del alcance de esta medida, realmente esta medida de dónde sale, a dónde va y cuál es su alcance real. Y en segundo lugar voy a hablar sobre todo de incertidumbres porque si alguien está esperando que yo aquí dé respuestas pues sobre todo lo que van a aparecer son preguntas, pero la única manera de solucionar problemas es hacer las preguntas correctas que vienen antes de las respuestas. Primero hay que razonar las preguntas para saber cuáles son las respuestas adecuadas. Así que vamos al grano directamente. El alcance de la medida de momento es nulo, es simplemente un anuncio que se ha hecho público y esto ha generado malestar tanto en la oposición como en los sectores implicados en el tema. Como digo, el anuncio es la prohibición de la venta de motores térmicos en automóviles en el año 2040 y la prohibición 10 años más tarde en 2050 de su circulación. Evidentemente estamos hablando, para empezar, de una medida a casi 22 años vista, con lo cual es una medida absolutamente inédita. Es una medida o un anuncio, mejor dicho, aquí no hay que hablar de medidas, más bien de anuncio. Es un anuncio bastante sorprendente. Es curioso que en el mundo de los políticos parece que no hay otra manera de hacer las cosas que no sea mirando en el corto plazo o poniendo palos y zanahorias que son o irresolubles y dejándole el muerto a otros en el futuro o, en definitiva, siempre manejando plazos que son muy llamativos. En este caso es divertido, como durante montones de años con el asunto del diésel, la Unión Europea nos ha estado colando a través de Alemania un producto fraudulento sin que nadie dijera nada y ahora de repente aparecen anunciando los políticos cuatro días después del asunto del diésel amortizarlo que sacaban los motores térmicos. Bueno, es un anuncio inaudito en tanto en cuanto, como digo, estamos hablando de un anuncio a más de 20 años vista. Y aquí está la gran clave de este tema. La gran clave de este tema es que, si lo pensáis, algo así no se ha dado jamás en la historia de la humanidad, es decir, la prohibición de un producto tan global, universal y basado en el petróleo como el automóvil. Entonces, bueno, pues decir que dentro de 20 y pico años se van a acabar prohibiendo la venta es hacer, bajo mi punto de vista, un gran brindis al sol. Esto no es una ley que se haya aprobado ya, es una propuesta de ley que tiene que pasar por el Congreso y tiene que ser aprobada en un contexto en el que el gobierno actual en España no tiene la mayoría absoluta en el Congreso, es decir, necesita el apoyo de otras fuerzas. Como es un anuncio que han hecho de manera unilateral, por decirlo de alguna manera, no han enviado la información previamente a los partidos de la oposición ni tampoco a los sectores implicados, pues la respuesta ha sido negativa por parte de estos dos actores implicados. Por un lado, la oposición, lógicamente, tiene que hacerse la sorprendida y la indignada porque su papel no nos han dicho nada. Esto no es forma de hacer las cosas. Y por otro lado, los sectores implicados, básicamente, el sector de los fabricantes y vendedores de automóviles es una medida que, aunque es a 20 y pico años vista, fijaos, no les gusta tampoco. ¿Por qué no les gusta? Bueno, porque les genera incertidumbre. Es normal. O sea, ellos están cumpliendo su papel. Cualquier cosa que genera incertidumbre o que puede afectar al devenir de tu negocio y al control que tú tienes de él es negativo para tu negocio. Esto en el sector del automóvil. Pero tú que me estás viendo, en cualquier otro sector relacionado con el tuyo, pues si tienes unas inversiones hechas y tienes una dinámica, una inercia empresarial diseñada para un escenario, pues si te lo cambian de golpe, en principio tú vas a salir a protestar. Lo cual no quiere decir que estos actores implicados no tengan sus planes, sus contingencias o deberían de tenerlas. Y tampoco quiere decir eso que esto no signifique que haya gente que pueda sacar oportunidades de esta nueva medida. En definitiva, no es bueno en el sentido de que genera incertidumbre en los actores implicados. Y ojo, porque España es, como sabéis, un país muy dependiente de la fabricación de automóviles. Tenemos un sector manufacturero muy, muy, muy potente. Y de momento, en el asunto del vehículo híbrido barra eléctrico, el beneficio que sacamos es tendiendo a la nulidad. Con lo cual, corren peligro las inversiones de futuro de fábricas y las estructuras que hay en el país para fabricar automóviles eléctricos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. No es objeto de esta entrada, pero mientras estamos hablando estas semanas y estos meses, en el norte de África, en Marruecos, se está generando un gran pool de fabricantes de automóviles en Tánger, una zona franca, al estilo de la de Barcelona, de tantas otras zonas portuarias españolas como la de Valencia, y las fábricas españolas empiezan a correr peligro. Así que vamos a ver qué ocurre. Es muy bonito y muy divertido hablar de todo esto y ver cómo el vecino se pudre mientras tanto a ti no te afecta. Pero al final, todo acaba estando relacionado y todo acaba estando afectándose unas cosas con las otras. Con lo cual, vamos a ver cómo evoluciona este asunto también en la parte industrial. Bueno, como digo, no es objeto de esta entrada, pero en definitiva, el contexto, una vez que te he explicado que esto tiene que pasar primero por el Congreso y ser debatido y aprobado, y los partidos de la oposición, os puedo decir, que ya han dicho que no se cierran en banda, pero que tienen que estudiar la propuesta para hacer sus enmiendas y sus comentarios al respecto, para que sean beneficiosos para los intereses del país, lo que es la política y la dinámica de la política pura, que es otro de los motivos por los que no tengo ganas de hablar de esto, porque esto está muy influido y muy contaminado por la política. Y este no es un canal de política, pero al final hay que hablar de política para hablar de estos temas. Y hay que hablar de política porque esto está íntimamente relacionado con la Unión Europea. España hace este anuncio ahora cuando otros países grandes de la Unión Europea, como puede ser Alemania, como puede ser Francia o como puede ser la misma Inglaterra, bueno, decir que es la Unión Europea hoy en día es un poquito complicado, no sabemos muy bien de qué es, pero en definitiva, Inglaterra sigue siendo una referencia europea. Ya habían hecho este anuncio. Incluso otros países más pequeños, como Holanda o como Noruega, habían propuesto Noruega 2025 aproximadamente, Holanda 2030, vamos a ver qué ocurre. En definitiva, España es un país, como sabéis, puramente europeísta, muy influido por Europa y muy pro Europa, de la gran Europa, entonces estamos muy alineados con, digamos, los dos grandes países que son Italia, perdón, que son Francia y Alemania, promotores de la Unión Europea, y se hace en un contexto en el que España, además, está pasando ahora, le están corrigiendo el examen de los presupuestos del año que viene, de la propuesta de presupuestos, bueno, pues hace este anuncio alineándose con la Unión Europea. Por eso también tampoco tiene que sorprender mucho, porque esto es algo que en la Unión Europea, dentro de los acuerdos de París, ya se había debatido y está relacionado con el asunto de los objetivos de descontaminación y de descarbonización sociales, ¿no? Así que esto está en un contexto más alto o más amplio, que no se refiere solamente al mundo del automóvil. Pero tenemos el problema, los que nos dedicamos al automóvil, lo sabemos muy bien, que parece que el automóvil es el gran demonio y el único provocador de la contaminación, ¿no? Y cuando hablamos de contaminación, siempre confundimos entre la contaminación nociva para las personas, que ocurre sobre todo en lugares donde estamos muy concentrados, en las ciudades, y la contaminación, la polución provocada, en teoría, por el CO2, que es un gas inocuo para la salud de las personas, que es un gas estupendo para la vegetación, pero que también es un gas que se supone que está relacionado con el calentamiento global y con el cambio climático. Bueno, pues esas dos cosas están entremezcladas y en este canal tenéis, yo creo, que más de 20 vídeos en los que hemos ido desgranando las claves, tanto desde el punto de vista de la generación de energía como desde el punto de vista de la evolución del coche térmico al coche eléctrico. De ahí mi pereza y mi reticencia a hablar de estos temas. En definitiva, que España lo que está haciendo es un anuncio que se alinea con unos objetivos que nos exige la Unión Europea y con esto os quiero decir también que nosotros, en materia de innovación, en materia de movilidad y en materia de generación de energía, no somos líderes ni hemos propuesto nunca nada, jamás. No somos líderes en nada, hemos sido líderes en el pasado. En energías renovables tenemos un gran potencial, pero en materia de automovilística, de seguridad vial y de evolución y de transición hacia un sistema de emisiones tendente a cero, simplemente lo que hacemos es seguir lo que nos dice la Unión Europea. Este anuncio hay que contextualizarlo también en ese contexto valga la redundancia. Lo que son los acuerdos que hemos tomado dentro de la Unión Europea y que España quiere ser un buen alumno dentro de la Unión Europea y está claro que con el nuevo gobierno de Sánchez, en ese sentido somos bastante menos euroescépticos o por lo menos seguimos de manera mucho más fácil sin debatir los que son los preceptos. Así que simplemente lo que hemos hecho es alinearnos con otros países de la Unión Europea a la hora de hacer este anuncio. Pero hay otros muchos problemas que parece que no están en primera plana y a mi juicio esto es tan bien porque el automóvil es el gran maná fiscal. Es de donde sale un montón de dinero que le pagamos al Estado en forma de impuestos y que actualmente se lo pagamos en forma de combustibles. ¿Cómo se va a hacer esta transición fiscal de los combustibles fósiles a las energías renovables y a la electrificación? Pues eso no dice nada la propuesta del gobierno. Todo el tema fiscal se lo han saltado. Vaya que casualidad, ¿verdad? Eso no interesa. Lo importante es hacer ruido con este tema. Bueno, pues que sepáis que en ese anuncio hay otras muchas más cosas pero justamente de la fiscalidad y de la transición fiscal no se habla nada. ¿Quién va a pagar esta fiesta? No lo sabemos. Para empezar, en esta propuesta hay otras cosas muchas más aparte del automóvil que no se ha hablado mucho y es que se propone, que es un tema que hemos tratado aquí en este canal muchas veces, que para el año 2030 el 70% de la energía eléctrica que consumimos tiene que venir de fuentes renovables. Y del total de la energía que consume el país tiene que haber entre un 30 y un 35% de energías renovables. Y este es también un asunto en el que la gente se hace mucho un lío, que es pensar que toda la energía que se consume el país es una energía eléctrica. Y no es así, o sea, la generación de la energía eléctrica es una parte de toda la energía que se consume el país. Los altos hornos, las grandes fábricas, montones de industrias necesitan procesos en su actividad transformadora en los que la energía eléctrica es una parte, pero no es un todo. Y además el petróleo, como bien sabéis, está, o deberíais de saber, está en todas partes, en toda nuestra sociedad. O sea, el petróleo no es sólo echar gasolina en un automóvil. El petróleo que viene a España no va sólo a los depósitos de los coches. El petróleo está en el salpicadero del coche, el petróleo está en la ropa, el petróleo está en las cajas, el petróleo está en la carcasa de la televisión de tu casa y el petróleo está hasta en las pastillas contra la ansiedad que te tomas hasta en las benzodiazepinas, que son un derivado del petróleo. En definitiva, el petróleo forma parte de nuestras vidas y va a seguir formando parte porque es tan importante su uso que la sociedad no puede cambiar en 10 o 15 años en el uso del petróleo así como el que hace un chasquido. Hay muchísimas cosas implicadas entre medias. Pero de nuevo, esto es un hilito que dejo ahí, hemos tratado mucho de este asunto en el canal y no es objeto tampoco de esta entrada. Pero bueno, para hacer toda esta transición en la generación energética hay que hacer una clara apuesta por las renovables. Y esto se produce en un contexto en el que año tras año, desde que hemos acabado con la crisis económica, las emisiones de CO2 están subiendo. Es un tema que hemos tratado en este canal. Vamos a ver cómo lo hacemos. Tenemos que electrificar el parque, tenemos que generar más energía, que no es un problema, pero sí hacer que esa energía sea limpia, ese es el reto. También se puede hacer, pero para eso hay que hacer muchas inversiones y hacerlas desde ya, en un contexto en el que cada año vamos subiendo las emisiones de CO2. Es una ecuación un poquito complicada. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, pues dando incentivos, vamos a ver de qué manera se va a hacer, pero no está nada fácil y vamos a ver si se cumplen con los plazos. Me decía alguien por ahí, con muy buen criterio, que el tema del ciclo de homologación WLTP ha hecho mucho ruido, se ha generado mucho ruido con el asunto, es muy ambicioso, pero de repente llega la fecha de aplicarlo y ¡pam!, una moratoria para los fabricantes! Y estamos anunciando cuando una cosa que a cinco años vista y que era mucho más sencilla no hemos conseguido hacerla, que dentro de 20 años no va a haber venta de vehículos térmicos, bueno, pues un brindis al sol, bajo mi punto de vista. También la necesidad de poner un plazo, de poner una fecha, de poner una imagen, de poner un corte, para decir, venga, que ahora sí, ahora sí que vamos en serio, ¿no? No como cuando el ministro Sebastián en el año 2008 decía que en el año 2014 iba a haber un millón de vehículos electrificados por las carreteras españolas, cuando no había ni infraestructura ni vehículos que comprar. En definitiva, hacer anuncios es muy fácil. Construir la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia se puede hacer con dinero público. Ahora luego tienes que llenar eso de contenido y que funcione. Y ahí está el kit de la cuestión y de lo que no se habla mucho. Al margen de lo que este anuncio simplemente es un anuncio de marca de objetivos, de hitos en el tiempo. Lo importante, la chicha y la gran pregunta es cómo lo vamos a hacer. Eso es lo que hemos estado haciendo en este canal durante el último año y medio. Y como os digo, esto no es nada novedoso, extraordinario ni excepcional. Simplemente se está adaptando lo mismo que ha decidido la Unión Europea a nuestro país y se ha hecho el anuncio ahora por los motivos políticos que sean. En un contexto, como digo, en los que la UE está haciéndonos un examen para los presupuestos para el año que viene y a España le interesa ser un alumno modélico alineado con las decisiones de la gran Europa, Francia, Alemania, no tanto ya la díscola Italia. Y también Inglaterra, que al igual que los grandes países europeos había anunciado que para 2040 iba a tomar una medida parecida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues ahora por lo menos lo positivo de esto, espero, lo que cabe esperar es que se abra un debate, un debate sereno e inteligente y que se tomen las medidas adecuadas. Imagina, si decimos que el tema de las pensiones o el asunto de la educación son temas que tendrían que ser suprapolíticos, supraideológicos, es decir, que al margen del gobierno que hubiera y de la ideología que hubiera gobernando tendría que haber un plan que fuera intocable, como en su día se hizo con el pacto de las pensiones, con el pacto de Toledo, pues igual que habría que hacer un gran pacto por la educación, habría que hacer un gran pacto por la movilidad eléctrica y por la energía. Tenemos el problema mil veces contado en este canal de que el 80% de los coches del país duermen en la calle. Tenemos un montón de problemas, entre otros, la percepción social que va a tener el automóvil eléctrico en tanto en cuanto no es un coche, o sea, un automóvil, quiero decir, porque tienes una dependencia de la carga de la electricidad para moverte que puede generar rechazo bajo mi punto de vista. Bajo mi punto de vista es un error total dividir la población por el número de kilómetros que se hacen al año. A ti, fulano Pérez, te corresponde 35 kilómetros al año. A ti, fulano Ramírez, te corresponde 35 kilómetros al día, perdón. No se puede repartir así la movilidad porque lo que estamos haciendo es un decrecimiento, digamos, en el uso de un producto cuya ventaja competitiva principal es tenerlo disponible en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Cómo vamos a aceptar esto? ¿Cómo se va a hacer la red de recarga? Vamos a tener suficientes puntos para cargar todos los coches teniendo en cuenta que no tenemos garajes. ¿Cómo vamos a gestionar los puntos de carga externos? ¿Quién va a pagar toda esta fiesta? ¿Quién va a pagar la última milla en la recarga rápida del vehículo eléctrico? Porque está claro que un problema de generación no hay pero sí que hay un problema de capilaridad a la hora de llegar a la última milla a la hora de recargar el coche que es otro tema que se ha hablado muchísimo en este canal. Bueno, pues todo esto son las preguntas que hay que responder y que este anuncio nos responde. Así que vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Próximamente, estamos en una situación a fecha de 2018 absolutamente anómala en este sentido es decir, es imposible es tan imposible que el parque se electrifique rápido ahora mismo como que no hay suficientes coches eléctricos para cubrir todos los coches que se venden en España porque no hay suficientes coches fabricados. Evidentemente, como digo, estamos hablando a una medida de veintipico años vista. ¿Qué es lo que va a ocurrir próximamente? Pues yo no lo sé. Vamos a ver cómo evoluciona la economía vamos a ver cómo evolucionan los distintos gobiernos que hay en el poder y vamos a ver cómo se desarrolla este proceso de electrificación qué medidas hay, qué oportunidades surgen. Las cosas que estamos viendo en estos últimos días es que la intención del gobierno parece que meter la letra con sangre y me explico. Había aparecido hace unos días una noticia en la que se decía que a las pequeñas gasolineras el gobierno les iba a obligar a poner un punto de recarga que es una idea que parece interesante pero lógicamente a los gasolineros no les ha hecho ninguna gracia ni puñetera gracia porque les obligan por ley con amenaza de cerrarles el tinglado de cerrarles el negocio. En definitiva esto viene en tiempos muy divertidos como ya esperábamos nos vamos a divertir mucho entre comillas algunos lo van a pasar muy mal y bueno vamos a ver todas estas medidas teóricas maravillosas que algunos nos anuncian cómo se aplican en la realidad y como algunos que anunciamos muchos problemas relacionados con este asunto que no se han resuelto vamos a ver si teníamos razón o si al final todo se va a resolver fácilmente y esto como algunos amigos dicen es como levantar los suelos y cablear una ciudad de fibra óptica. Bueno vamos a verlo vamos a comprobarlo porque toda la normativa que existe ahora a nivel de instalaciones eléctricas es tan rígida y tiene unos parámetros tan claros que hasta aquí la fiesta la tiene que pagar el consumidor vamos a ver si es que cambia la ley de repente se nos inunda de dinero que va a salir de no sé dónde y todo es gratis y todo es maravilloso vamos a verlo estaremos muy atentos y ojalá que sea así que todo sea muy fácil y todo sea estupendo y pasado mañana todos nos movamos con vehículos electrificados y podamos tener la misma libertad de movimiento que hemos tenido hasta la fecha. Así que en definitiva todo esto que se abren son preguntas vamos a ver qué ocurre espero haberos hecho una radiografía lo suficientemente clara de cómo se enmarca este contexto y esta medida y a partir de ahora vamos a ver valga la redundancia qué medidas se toman si es que esta ley sale adelante en el Congreso y se ponen en marcha estas medidas hacer una ley a veintipico años vista es algo inédito y hoy me voy con el mensaje de decir que no os creéis nada de lo que os cuenten incluido lo mío también porque si alguien te dice lo que va a ocurrir y lo que va a pasar te está mintiendo en tanto en cuanto o por lo menos eso creo yo yo no me creo nada en tanto en cuanto esto es una cosa excepcional vamos a hacer una transición energética brutal en lo que se refiere a la materia del automóvil que por cierto no es el principal problema energético el principal problema de contaminación que tenemos en el país ni en occidente ni mucho menos pero sí que es la vaca donde está el dinero es la caja fuerte de la que sacar el dinero y transferir renta de un sitio a otro vamos a ver qué ocurre y como es una situación nueva se pueden hacer estimaciones predicciones se puede contar qué es lo que hace falta pero lo que va a pasar no lo sabe nadie eso estoy contando así que nada amigos informaos de la mejor manera posible haced las preguntas clave intentaremos resolverlas entre todos si os apetece seguir enganchados a este canal que espero que sí muchísimas gracias nos vemos en una siguiente entrada os voy a intentar dejar una lista de temas relacionados que ya he tocado en el canal en la descripción y nos vamos hablando de acuerdo muchísimas gracias hasta luego vamos a ver